No se detiene la pisa, no bailan de la canción, no se detiene el baile, no parezco, no se detiene el baile, no bailan de la confesión. Eso una cosa lo tiene que decir la fuerza política, pero bueno... La gente está al nombre. Está al nombre, hemos tenido una muy buena votación, así que seguramente sea uno de los candidatos que pueden representar al Frente Amplio. ¿El MPP y usted es partidario de que el plenario departamental sea convocado de forma inmediata o antes del fin de año? Sí, sí, yo creo que el MPP y yo particularmente pienso que nosotros antes del fin de año tenemos que dejar resuelto ante la gente si vamos con uno, con dos o con tres candidatos. Y que la gente empiece a discutir los candidatos y que se vaya a las vacaciones sabiendo cuál es la propuesta del Frente. Me parece que corresponde y creo que es un acto de seriedad que tenemos que dar, así como hablaba de la campaña. No podemos dilatar, acá no puede haber componendas raras ni cosas misteriosas. Hay que buscar lo natural. Por eso la gente se ha expresado y ahí hay que buscar los candidatos y ahí hay que arrancar. ¿Una candidatura de sector, Frati, o está pensando en un acuerdo con otros sectores del Frente Amplio que permitan una fórmula, bueno, atractiva? Esto yo lo he dicho muy claramente, acá hay que gobernar para cerro largo. Vamos a ir bajo el lema Frente Amplio, pero para gobernar para cerro largo. Y a mí me gustaría que hubiese gente de otros partidos acompañando la candidatura nuestra, si somos candidatos. Eso es claro. No sé si lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar. ¿Hay conversaciones avanzadas con dirigentes? ¿Hay conversaciones por todos lados, como lo han tenido todos? Acá no puede haber misterio, en política hay que hablar con todos. Y cuando la meta es tratar de hacerlo mejor por el departamento, no hay nadie que no se pueda hablar y no hay nadie excluido. Obviamente va a haber que respetar un programa de gobierno que tiene el Frente, al cual nos tiene acostumbrados, que todos nos tenemos que ajustar. Pero después las alianzas y los acuerdos van a correr por cada uno de los candidatos. Y yo lo he dicho desde que arrancamos la campaña de la Diputación. A mí me parece que tenemos que sumar más gente. El Frente no puede desconocer que hay gente que ha tenido una vasta experiencia y que pueda aportar, si coincide con la base programática del Frente Amplio, y está dispuesto a sumarse. Yo creo que acá hay que hacer un gobierno departamental y dejarse de joder con los reductos y los patrimonios sectoriales. Yo he tenido un apoyo enorme del sector del MPP, pero justamente el mandato es, y por lo que estoy acá, para abrir la cancha.